Nueva Delhi, la policía india anunció el lunes la detención de 23 personas acusadas de linchar a 5 hombres este fin de semana, una serie de nuevos ataques vinculados con falsos rumores que circulan en WhatsApp. Más de 25 personas murieron en estos últimos meses en el país por agresiones colectivas provocadas por noticias falsas que señalaban la presencia de presuntos traficantes de niños, según estimaciones de los medios locales, foto, ilustrativa, Flickr en este nuevo caso, una muchedumbre se abalanzó el domingo contra 8 hombres en el distrito de Dule, Majarastra, a 300 kilómetros al nordeste. De la capital económica, Bombay, según la policía, la agresión empezó después de que los habitantes vieran a uno de los miembros del grupo hablar con un niño cuando bajaba de un autobús, cerca del pueblo de Reimpada. Fueron atacados por los locales que estaban allí por el mercado del domingo y sospecharon que eran secuestradores de niños, declaró a la FPM Ramkumar, jefe de la policía de Dule. Tres de las víctimas consiguieron escapar pero otros cinco hombres fueron arrastrados hasta la sede del Consejo del Pueblo donde fueron golpeados hasta la muerte. Eran originarios del distrito de Solapur, situados a 400 kilómetros al sur del lugar de la tragedia, las fuerzas de seguridad indicaron que procedieron a las detenciones después de haber identificado a los presuntos agresores, gracias a las imágenes registradas en videos. Una decena de sospechosos seguían en paradero desconocido, agregaron, los secuestros de niños son un auténtico flagelo en India, donde cerca de 90.000 menores desaparecen cada año, pero los rumores infundados cuya difusión se ha visto exacerbada por los nuevos medios de comunicación digitales, han provocado en estos últimos meses movimientos de histeria colectiva. En esta nota, India mensajes falsos linchar hombres ataque rumores.